Saludos Hay para toda mi gente En el estado de Guerrero Los que se encuentran Allá en Salina, California Hasta Madera Saludos Saludos también Hay para todas las mujeres bellas Los que se encuentran En el estado de California Saludos Hay para toda mi gente En Santiago de Tlalpa, Oaxaca Y Jepa Saludos De Oaxaca Jepa 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 ¡Gracias!